Como Dios ha sido tan preciso cumpliendo las profecías, esta misma semana hubo un cumplimiento muy fuerte que usted no lo puede obviar. Dios habló acerca de esta nación y lo está haciendo desde el tiempo de Clinton. En el año 98-99 nos ordenó mandarle una carta precedente donde Dios habló y le dijo que si él no actuaba, juicios iban a venir sobre la nación y que si él obedecía a Dios, Dios iba a tener misericordia de él y de la nación. Y le dijo de él a Dios, si usted obedece Dios, Dios va a hacer que usted termine su presidencia con honra. Pero si usted no lo hace, los juicios de Dios van a caer sobre esta nación. Y dijo Dios así en la carta. La tengo por ahí, a un tiempo se la voy a leer para que vea. Dios dijo, esta vez no se lo van a poder atribuir a la naturaleza, diciendo a la madre naturaleza. Yo no sabía por qué decía eso. Y dijo Dios, va a ser como en Egipto. Así dijo, va a ser como en Egipto, que los magos tuvieron que decir al faraón. Esto no son magias. Egipto está destruido. Es el poder de Dios. Así dice la carta. Salió Clinton y en el mismo mes, en el mes de septiembre del 2001, había sido, ni siquiera tenía un año que había salido, o sea, un año y algo, que había salido de la presidencia. La asociación americana de abogados le quitó su licencia por haber mentido bajo juramento. Que a un expresidente le hagan eso, es algo muy fuerte. Muy fuerte. Muy vergonzoso. Y fue a principio de septiembre del 2001. Y como cinco, siete días después, vino el 9-11. En menos de dos semanas, Dios disciplinó al presidente y disciplinó a la nación. Y devastó a la nación. Y no pudieron decir que fue la madre naturaleza. Y avergonzó a la nación porque golpeó el centro del comercio mundial, el Pentágono, y tuvo misericordia a Dios de que no golpearan a la Casa Blanca también. Eso está ahí. La carta está ahí. Yo quiero decirles, hermanos, que Clinton es demócrata. Para que no vayan a pensar que yo soy político. Dios me dijo esta semana, a la iglesia no hay que convencerla de que los demócratas son sus enemigos. Pero sí hay que convencerla que los republicanos no son sus amigos. Si nos guiamos por lo que dice la Biblia y por la historia, por la historia, los políticos han usado a la iglesia para sus fines y después la han rechazado, como sucedió acá. Y estoy hablando palabra de Dios. Dios me mostró. Miren ustedes lo que pasó. Yo leo la Biblia, la ley, los profetas, los salmos. A veces me detengo en los libros históricos y sigo leyendo ahí, ahí por días, semanas. Y cuando Dios me mueve voy a los profetas otra vez o a los Nuevo Testamento. Yo había predicado en este capítulo 23, estoy predicando hace ya varias semanas. Y sucede que digo, bueno, ya he leído bastante de los libros históricos, voy a pasar ahora donde voy en el libro de los profetas. Y entonces cuando vengo, justamente la lectura que me correspondía era el capítulo 23 de Ezequiel. Y yo digo, wow, señor, el capítulo que estoy estudiando con los hermanos hace semanas, por ahí es que voy leyendo. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Y miren lo que Dios me dijo. Me dijo, como yo conozco ya la lectura, dice, ¿cuál es el juicio mío hacia las dos mujeres? Me dice, que se fueron en pos de sus amantes y convirtieron a los enemigos en amantes. Léanlo para que vean. A Ola le dijo, tú buscaste ayuda, buscaste ayuda en los asirios y en Egipto. Judá buscó ayuda en Asiria, en Egipto y en Babilonia. Y Dios acusa, y dice, te enamoraste de ellos, lo viste bien vestidos así. Y fuiste a cada uno, voy a hablar en plural, fueron atraídas las dos mujeres de Dios hacia los reyes de la tierra. Y se enamoraron de sus enemigos y justamente fueron esos enemigos que acabaron con ambos pueblos. Los asirios y Babilonia. Y Dios me dijo, así le pasa a la iglesia con los políticos. Se enamoran de ellos. Miren, mi gran problema aquí no fue que el presidente ha sido avergonzado y que la nación ha sido avergonzada. Sino que la iglesia ha sido avergonzada. Eso me duele. Eso me duele. Yo le mandé uno de los videos a un ministro y me dijo, ahora va a ser peor porque vienen los demócratas. Así me contesto. Porque estamos tan enfermos con la política. Y yo no le quise contestar, pero Dios me dijo, es cierto, vamos a estar peor. Vamos a estar peor. Pero no, no es, no es necesariamente por los demócratas. Sino porque hay un juicio contra esta nación. Y le dice, ver, el juicio de Dios no es contra republicanos ni contra demócratas. Sino contra la nación. Y dije, y si los demócratas se levantan, hacen más contra la iglesia que lo que han hecho en el pasado. Entonces, no va a ser tanto porque su política es en contra de Dios. Sino porque la iglesia se puso a favor del otro partido. Y se ha identificado tanto con el otro partido que ya los demócratas nos ven como enemigos. Y yo no quiero que me iban por enemigos, por estar a favor de nadie, sino a favor de Dios. Y me perdonan los hermanos que piensan diferente a mí. Por favor, que eso no nos divida. Yo estoy aquí como mensajero de Dios, hablando un mensaje de Dios. Miren lo que Dios me reveló. Dios me reveló. Le enviaste una carta a Clinton. El pecado, el pecado, en ese tiempo lo cometieron los demócratas. Pero el juicio cayó en tiempos de Bush, que eran republicanos. Después vino Obama y ofendió tanto a Dios cuando la Corte Suprema de Estados Unidos, que ustedes saben que el juicio era el día que la Corte Suprema de Estados Unidos proclame o legalice el matrimonio entre parejas del mismo sexo. El juicio sobre esta nación es ineludible. ¿No lo dije antes ya que aconteciera? Luego, por política de Obama, eso sucedió en la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Es cierto, en el tiempo de Obama vino la crisis económica. Pero ahora vino, en el tiempo de este presidente vino la crisis. Si son los demócratas que ofenden a Dios, como Dios no mira a republicanos y demócratas, sino que ve la nación, pues miren, el pecado de Clinton vino en el tiempo de Bush, el castigo. El pecado de Obama y vino en el tiempo de Bush, de este presidente. Porque el problema de Dios es con la nación. Y así veía Dios a Israel, así nos veía a nosotros. Uno pecó, luego todos pecaron. Es la nación. A mí me preocupa. Me preocupa mucho. Me ven con esa pasión hablando. Y algunos piensan que yo estoy en contra de nadie. No. Lo que Dios dijo de este presidente fue muy claro y está grabado ahí hace años, desde antes. Dios dijo que iba a castigar a esta nación con un insensato. Lo dijo antes que el presidente ganara las elecciones. ¿Fue así o no fue así? Están los videos ahí. Cuando vino él, Dios, el Señor me dijo, este es porque tiene el perfil de un insensato. No gobernó siendo insensato por cuatro años. El que no lo reconoce es porque está apasionado políticamente. Dios mandó turbación, pero Dios lo usó. Nombró tres jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos para frenar la diabólica política demócrata contra Dios. Lo hizo Dios. Favoreció a Israel. Lo hizo bien. Dios lo usó. ¿Quién dijo que no? Lo usó para remeter contra Obama, para remeter contra la prensa, y contra todos esos medios que se levantan contra Dios. Lo usó. Pero como él no era íntegro delante de Dios, porque Dios no está de acuerdo con las mentiras, ni con el racismo, ni con el narcisismo, ni con el irrespeto, porque irrespetó a todas las instituciones de esta nación. Algunos lo aplauden. Y no porque las instituciones de esta nación sean perfectas, pero Dios ama el orden, amados. Dios ama el orden. Y lo que a mí me molesta como profeta es que estén en contra del orden. El orden es de Dios. Y preservando el orden, se preserva lo de Dios en la tierra. Dios dijo que a través de él iba a avergonzar a la nación. Yo escuché lo que dicen los enemigos de Estados Unidos afuera. Dijeron, más o menos dicen, tanto que se jacta a Estados Unidos de su democracia y se reveló que era muy débil. Avergonzada públicamente en las naciones, esta nación. Así fue en el 9-11. Cuando el problema con las Torres Gemelas fue avergonzado de Estados Unidos en las naciones. Y esta vez también. Dios ama esta nación. Posiblemente después de Israel, la nación que Dios más ama, es esta nación. Y por eso Dios la castiga. Porque al hijo que amo, a este disciplino, yo amo a esta nación. Y le voy a decir una cosa. Si en mi parte humana siento algo, es porque esta nación fue avergonzada, porque sus instituciones, porque mis amados, esta nación no es perfecta. Hay muchas cosas en esta nación que Dios aborrece. Pero quiero decir algo. Es de lo mejor que hay en el mundo. Todavía se preserva aquí el temor a Dios. Todavía esta nación, hay mucho de Dios en esta nación. Todavía, mis amados. Por eso hay que guardar eso. Hay que guardar eso. Yo quiero decirte, para que ustedes sepan que yo no soy apasionado. Marcos me testigo. Cuando el presidente le dio el virus, a mí me dio una tristeza, y me dio una depresión tan grande, que comencé a sentir la simpatía por él. No de verdad. Mi esposo y yo íbamos a votar. Íbamos a votar. Y cuando vi la fila y el tiempo, pues no lo hice. Iba a votar por él. Porque prefiero votar por él, que votar por los demócratas. Para que ustedes sepan, cómo yo pienso, mi problema es Dios. Dios es mi problema. Mi problema es Dios. Por eso quiero que ustedes me entiendan. He votado dos veces en mi vida, y fue republicano. Yo no sé si alguna vez, ni loco le doy un voto a un demócrata. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque su agente es en contra de Dios. No se dejen engañar por la política. Miren, yo veo tantas cosas en la política, que Dios me revela, que yo digo, wow, señor, yo no soy una lista política, pero tú me haces ver tantas cosas. Dios me dijo, mira, ustedes, cada partido tiene su política y su agenda. Los demócratas se caracterizan, supuestamente, por ser más sensibles a las personas, a los pobres, a los extranjeros. Y es verdad, nadie le puede quitar eso. Pero Dios, Dios me dijo, mira, tú sabes quién fue el único presidente que ha hecho una amnistía política aquí, fue un republicano, Reagan. No fue un demócrata, fue un republicano. Me dijo, Dios, tú sabes quién comenzó la política anti-inmigrante fuerte que hemos heredado, Bill Clinton, que cuando Dios le mandó a la casa a través de mí, una de las cosas que le decía era que Dios estaba preocupado por el espíritu anti-extranjero, porque Dios era el dios de los extranjeros. Clinton, Obama, deportó más personas que todo el mundo. Amados, no hay bondad en la política. No hay bondad. Los extranjeros siempre son usados como chivos expiatorios. Unos para que le demos el voto y los otros para usar el nacionalismo y el miedo para que los demás de la raza blanca voten por ellos. El corazón está dañado, amados. Por favor, salgamos. Si no queremos ensuciarnos, salgamos de eso. Y oren para que la iglesia no se siga identificando con ningún presidente. Por favor, se lo digo. Miren, déjenme, déjenme decirle lo último, porque yo no estoy lejos del tema. Fue que Dios me habló de que le pasó lo mismo a Israel. Se fue, se enamoró de sus enemigos. Oremos a Dios. Oremos. No es bueno ni es saludable para la iglesia que la identifiquen con ninguna bandera política. A mí me da pena que la iglesia ha vivido 20 siglos de historia y la historia está repetida por 20 siglos y la iglesia no ha aprendido. La iglesia duró tres siglos casi siendo perseguida. los emperadores los emperadores romanos el poder político percibó a la iglesia y mató a cientos de miles de cristianos posiblemente y en el siglo cuarto supuestamente Constantino el emperador se convierte. Según él una revelación que Dios le dio en el campo de batalla había una cruz puso la cruz como emblema de su imperio y según él se convirtió. Cuando se convirtió escuchen toda la iglesia del mundo respiró y dijo wow milagro de Dios bendición de Dios los emperadores que nos han destruido nos han perseguido ahora Dios convierte a Constantino gloria a Dios ese es el siervo de Dios y una iglesia tan perseguida y Constantino hizo un concilio el concilio de Nicea en el año 324 más o menos antes de Cristo y vinieron los obispos del mundo entero Eusebio el historiador de la iglesia dice que llegaron allí como como los soldados cuando llevan vienen de un campo de batalla algunos venían tuertos mancos cojos todos venían mutilados de las persecuciones pero se sometieron al poder político Constantino hizo y deshizo con la iglesia de hecho él decidía lo que se hacía en la iglesia entonces los 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 obispos se querían ganar el favor del presidente del emperador entonces comenzaron a tener riñas entre ellos y acusarse de de herejillas y de cuantas cosas y influenciado por esos obispos Constantino comenzó a a deportar mandó a la diáspora a muchos obispos amados los mandó al exilio al destierro y comenzó las batallas entre entre los obispos de la iglesia desde ahí en adelante la Roma la Roma imperial evoluciona el imperio romano y tenemos lo que es la Europa que conocemos pasó lo mismo lo mismo con la iglesia de Roma todas las los 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 países que supuestamente los reyes se convirtieron al señor entonces le daban le dieron toda la autoridad al papado el papado hizo y deshizo inocencio tercero el papa mató un millón de valdenses y alvirgenses llenó de sangre Europa en el nombre del señor a cristianos evangélicos simplemente porque leían la biblia y diferían de Roma la iglesia católica no que pasó en la reforma en el siglo dieciséis pasó lo mismo pasó lo mismo los príncipes alemanes apoyaron a Lutero fue glorioso en el momento Federico de Sajón y los demás fue una bendición pero que pasó después quien apoyó a Hitler en la segunda guerra mundial la iglesia luterana porque es la iglesia de Alemania oficial de Alemania que pasó con todos los países donde domina la iglesia católica la inquisición cuantas personas murieron cristianos en el nombre del señor simplemente porque leían la biblia cuantas persecuciones cuantas muertes cuantas torturas por la iglesia que hacían los obispos cuando los reyes católicos salían a las guerras contra otros pueblos les bendecían las armas la iglesia bendecía las armas de la guerra salían a pelear a veces guerras injustas para doblegar pueblos humillarlos juzgarlos y la iglesia echándole la bendición a las armas en el nombre del señor porque este hombre este rey es cristiano será cristino o cretino los ingleses los historiadores dicen que los ingleses se acostaron católicos y amanecieron protestantes históricamente porque Enrique creo que Enrique IV estaba casado con la hija con la hija con Catalina de Aragón hija de los reyes católicos y como España era un baluarte del catolicismo pues naturalmente el papa no apoyó ese matrimonio porque él se quería divorciar de Catalina porque estaba enamorado de otra y se quería divorciar quería creo que ya no podía tener hijos alguna no me acuerdo la razón ahora el asunto es que decidió y se en contra del papa aunque lo excomulgara y que hizo se divorció se casó otra vez en contra de lo que el papa le había dictado y dijo ya no somos más católicos y el rey decidió que Inglaterra no era más católica y así fue ahí nació la iglesia anglicana quien es el jefo la jefa de la reina de Inglaterra de la iglesia de Inglaterra de la iglesia anglicana no saben quien es la reina lo que la reina dice tiene que hacer la iglesia de Inglaterra y cuando era imperio imagínate los países que estaban bajo el imperio británico la reina lo que ella diga es lo que se hace en la iglesia la reina ahora creen ustedes que por buena gente que sea la reina no va a defender la política de Inglaterra claro que sí mis amados algunos dicen yo veo la ingenuidad de la iglesia diciendo vamos a gobernar oremos para que haya presidentes cristianos que se conviertan mis amados en política en área cristiana por favor no seamos tontos en la política hay muchos intereses hay presiones de todo tipo y todas esas cosas están peleando por debajo lo más sucio es la política te voy a decir lo último Guatemala en Guatemala creo que más del 75% de los guatemaltecos son evangélicos cristianos no católicos evangélicos creo que es como el 70 o 75% más que los católicos tuvieron dos presidentes cristianos eran pastores de tal ministerio que no voy a decir el nombre Ríos Montt tuvo que salir militar culpado de genocidio porque mató muchos indios y el otro que no duró ni cuatro años venía aquí a las Naciones Unidas y con su gabinete se iba a esos lugares donde las mujeres se desnudan eso salió en el periódico yo lo leí y los dos han sido los peores presidentes de Guatemala pastores amados pastores eran ancianos de un ministerio muy conocido que eran ministros de Dios que va a pasar para que aprendamos que y yo le hice un recuento rápido si me detengo ustedes lloran como los reyes de la tierra han usado a la iglesia pero Dios los políticos quieren usar la iglesia pero Dios usa a los políticos amén amén yo tengo una impresión en mi espíritu todavía no te puedo decir que Dios me dijo que nosotros hemos orado para que Dios abra una puerta para los inmigrantes y puede ser puede ser que la puerta se abra en este tiempo puede ser como Dios hizo justicia a los inmigrantes en el tiempo de Reagan puede hacerlo en este tiempo también pero no porque los demócratas sean amigos de los extranjeros no mis amados sino porque tienen el voto latino no hay bondad amados en la política toda política obedece a un interés que yo dije toda política obedece a un interés personal o partidista mis amados nosotros somos inmigrantes y los hermanos que me están escuchando a las naciones tampoco somos gente como dice Pablo ustedes no hay entre ustedes muchos nobles ni muchos ricos ni muchos famosos somos un pueblo muy sencillo esto que yo estoy diciendo no va a tener relevancia porque nosotros no pintamos de una pared me refiero que influencia política quien me está escuchando a mi ni en inglés lo estoy diciendo no me está escuchando a nadie si lo ponen en el internet dos o tres o unos cuantos miles van a escuchar todas las profecías que he dicho no tienen ninguna trascendencia no lo he escuchado a los demás primeramente porque no nos hacemos por propaganda y segundo porque no somos un pueblo que tiene un impacto para el mundo entero no va a llegar muy lejos y perdóneme yo rehusaba hablar de esto hoy pero yo digo como se cumplen las profecías en nuestros ojos amados ahí como se cumplen amén y créanme yo no quiero culpar a nadie pero con lo que Dios dijo y con lo que se ha cumplido aquí ser arrastrados por los políticos perdonen hermanos eso está pecado después que Dios dijo todas esas cosas miren aquí se ora 24 horas por los que gobiernan la tierra oramos por Clinton oramos por Obama oramos por Bush oramos y hemos orado también por este presidente cuatro años y vamos a orar por el que por el que ganó porque Dios nos manda orar por los que están en autoridad y tenemos que desear que que hagan un buen gobierno porque eso nos conviene a nosotros los ciudadanos el que ama esta nación quiere que no importa quien gobierne que gobierne bien que haya paz que haya tranquilidad amén que haya justicia social que se cuida al pobre al huérfano a la viuda al extranjero eso es lo que Dios quiere que vivamos en paz por eso hay que orar por los que están en autoridad no es eso lo que dice la Biblia amados lo que yo tuve que decir algunos hermanos que me mandaron textos que oremos porque por este problema de las campañas electorales y le dije como te atreves a enviar esos textos orar por una campaña política ahora orar por el presidente es otra cosa pero orar para que el gane es otra cosa orar para seguir la mentira de el por favor y digo de el porque los otros también mintieron o sea el es uno más de los que miente la gente votó por el porque según el no era político pero ningún político le dan por las rodillas a el en cuanto a mentiras a rejuegos a engaños y todas esas cosas entonces eso es lo que me ha ofendido a mí yo no me llevo con mentiras no importa que lo diga mi mamá aquí hay gente que se rebeló contra mí en años pasados y cuando venían cuando venían a tratar los más en un momentito esa gente que mejor hay que tratar acá recuerdo uno que se levantó públicamente una persona que tiene problemas mentales y un montón de tonterías hace muchos años como 30 años atrás y ya no lo querían darle transportación en manos esa es la persona que mejor hay que tratar acá porque yo se ha tratado mal voy a tratar mal a los demás no una vez alguien me dijo mira una persona un ministro que no es de nosotros este hombre no te honra toma sermones tuyo lo predica en otros países ni siquiera te da mérito entonces esa persona estaba celosa por la relación que yo tenía con este ministro yo le digo y yo le pregunté dime quien persona predica un sermón de otro y se pone a decir que ese sermón lo sustrajo de alguien nadie lo hace y después le dije esa persona que tú dices que no me honra mira y le dije cosas tremendas que hizo por mí esa persona y digo yo ahora ahora para mí él le falló a Dios pero déjame decirte eso no significa que yo le voy a quitar los méritos jamás ¿por qué? porque tengo una conciencia cristiana yo amo a Dios temo a Dios y yo no yo no puedo comulgar con lo mal hecho no importa quien lo haga si yo mismo lo hago apedrenme hermanos no me defiendan el día que yo me vaya en contra de Dios no me defiendan el día que yo mienta no me defiendan por más que me amen el día que yo haga algo inmoral o deshonesto no me defiendan por favor no me defiendan exhortenme amonistenme oren por mí pero no que el amor a mí no lo ciegue a ustedes porque que es de la verdad no se vende por nada es lo que estamos predicando los jueves la verdad amar la verdad hasta lo íntimo mi problema con el presidente fue lo que Dios dijo mi problema con el presidente mis hermanos no era que era republicano porque yo dos veces he votado y he votado republicano y por los otros no voy a votar nunca que no voy a tener mucha vida todavía me falta como 40 años por vivir amén sino porque yo como soy profeta y tengo discernimiento yo miro las mentiras todos los políticos son mentirosos pero yo dije yo veía como la gente se deja arrastrar y vi su espíritu respetuoso hacia las instituciones de esta nación hacia 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 las mujeres hacia 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 un discapacitado y yo como puedo yo aplaudir una cosa así no importa quien sea me comunico amados entonces créanme delante de Dios miren he estado tan delante de Dios que cuando hablo así así aún proféticamente de presidente le he dicho a Dios Señor cuida mi corazón que yo no que yo no esté simpatizando por los demócratas así le he orado y él está aquí que lo sabe justamente porque estoy aconsejando que no le demos el corazón a los políticos y generalmente cuando uno señala el defecto de de un político todo el mundo puede pensar que está a favor del otro no todo lo contrario aún todo lo que pienso de él y le va a dar el voto porque nunca se lo daría a la agenda del otro partido porque es enemiga de Dios pero eso no significa que yo voy a aplaudir a simpatizar por las mentiras de los republicanos y de nadie a mí nadie me compra porque ya Cristo me compró y lo digo digo a los hermanos de España de República Dominicana no den el corazón a nadie y mucho menos a un político el corazón nuestro ya tiene dueño es de Cristo amén mis hermanos esto no está divorciado del mensaje porque estoy hablando proféticamente tengo un deber delante de Dios si usted hubiera vivido en tiempo de Jeremías y lo ve hablando de Sedequías como hablaba de Sedequías y de Joaquín y de esos reyes finales de los hijos de David profecías terribles contra ellos contra Manasés y los demás ¿por qué? porque no se puede aplaudir algo que está en contra de Dios ahora cuando alguien hace algo bueno un presidente quien sea del partido que sea de la misma manera yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso pero hay un tremendo fanatismo político yo recuerdo un ministro que yo caminé muchos años con él naturalmente como la iglesia evangélica y yo mismo simpatía por los republicanos porque tienen una gente contra el divorcio y contra y defienden los valores de la familia pues y él también pero él era un convencido con la política yo no yo siempre lo hago por principio y yo recuerdo yo recuerdo lo digo como un testimonio que cuando ustedes se recuerdan aquel caso de aquel niño cubano ¿cómo se llamaba él? ¿Alian? ¿Alian? Elian 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 recuerden ustedes el problema que hubo con Cuba y eso entonces ya ustedes saben conocieron el caso el asunto es que había una controversia aquí porque en Estados Unidos la mamá había muerto el papá estaba en Cuba reclamando a su hijo que era un menor y según la ley había que devolverle el hijo al papá porque es menor esa es la ley en el mundo entero que se sepa a menos que el padre no maltrate a su hijo había que devolverse a su padre y se puso bien usaron al niño políticamente bien fuerte la situación y era Clinton el presidente y ya saben que yo esta carta le mandé a Clinton reprendiendo su política de parte de Dios pero esa vez Clinton mandó a las autoridades a tomar el niño para mandarlo a Cuba devolverse al padre naturalmente eso ofendió a muchas personas políticas y este ministro yo le dije bromeando fulano wow mira un demócrata hizo algo bueno y correcto para que fue eso hasta lo personal se fue le dije te das cuenta tú estás enfermo porque aún el diablo hace algo bueno bravo hiciste a lo bueno se fue que hizo Clinton cumplió la ley de Estados Unidos en esa ocasión ah porque era demócrata voy a decir lo contrario no mis amados justamente lo que yo quiero que entendamos la verdad es verdad la mentira es mentira nosotros somos de la verdad no nos apasionamos de acuerdo aquí dicen Ezequiel 23 que a Ola y a Oliva se enamoraron de sus enemigos y se fueron a Egipto a buscar ayuda y a Siria y a Babilonia y después a Nación las remitieron contra ellos de sus enemigos y a